Mancon 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 Me meten unas campañas aquí, que si consigo tanto me dan mil euros, no sé cuánto Gente aquí al lado, ¿eh? Hola Mi Teresa A mí la verdad que no Unos cuantos Estoy con vosotros, ¿eh? Va, va, estoy contigo Por aquí, por aquí, por aquí, pico ¿Qué están? ¿Dentro? No Uno aquí, uno en verde, uno en verde Meto flash Ahí hay otro Una de izquierda El tejado no está Sí Está acá, dentro, dentro Me remata O lo remato ¿Te han matado? Está ahí dentro Se va Cuarto del tirón Terrible Bueno, tienes gulag, ¿no? Sí Sí Ahora en 20 minutos Mañana Mañana con la mañana Cae Eh Vamos a lotear rápido Ya estoy Ya, ya puedo irme ya Hostia, tres piñas, tío He jugado una Un frío Coche, coche Ya han pliado Han parado, han parado Miren, miren, miren Setean No No, mierda Estos tirados Están aquí Tienen la dos por el nueve Me tiro, mete por ahí Sale, al fondo, al fondo Al fondo, al fondo Naranja, pasó a naranja Ya, ya lo sé, está por aquí Falta el de... Falta el de... Uno muerto, uno muerto Buena Mira qué bonito mi humo Manco, tío, mira, a este te gusta, tío ¿El verde? El verde, el rojo Este me salió el otro día, ahí de suerte Oye, estos han venido muy motivados, ¿no? Sí, sí Igual de motivos han ido Eh, 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 eh A ver, Oliver A ver, tío Perdón, perdón El robenza El robenza A mí el Lyson, perdona Porque roba venta y tiene nombre de aspiradora Hostia, tío Hostia, nueve coca-colas ¿Por qué era el 16 del fondo? Sí, vamos para allá, ¿no? Investigar ¿Dónde los tienes? Amarillo Vale Amarillo Amarillo Amarillo, pané Hostia, es que está ya en parla, tío Va como para... Por fuera, como para el campón Que va por el muro, ¿no? Sí, por fuera ¿Lo veo? Sí, le veo Ha batido ¿Le tiran humo? No, lo ha tirado él, lo ha tirado él Vale, vale Déjalo, déjalo A ver si sale el coleguilla ¿Qué? ¿Ona? Me reporta Sí, claro He rematado el mío, he rematado el tuyo Vale, atrás otro, ¿eh? Coche, coche Vaya gallinita ¡Ojo! Tienen gulag, tío Ahora he dicho gulag Chavales, tenemos que cruzar, ¿eh? Sí, sí, tenemos que limpiarle a Aza del campo Vale, aquí hay coche Vámonos ¿Hay bunnyhop en el pug? El otro día lo explicaron, tío Sí, no Sí hay Pero el otro día... ¿Tienes el money? Sí, tío, algo hay Que rehúseles ¡Ah, mira, mira, mira! Un poco me ha salido, ¿eh? A ver Bueno, dejamos hacer conejo y nos vamos Mira, mira bunnyhop Vamos, va Me llevo yo este... Eh... Bueno, pues llévate tú al Tato y me pillo yo este Vale Mi coche en el arroz, ¿te acuerdas? Bah, sí, toqué drift Como patinadas, ¿eh? Sí, sí Vamos mejor a colegio Que allí va a tener buen loot Espera, venga Pues yo... ¡Coche, coche, coche! Buena Buena ¿Muertos? Joda Sí Seguimos Oye, ¿y si pillamos estas casetillas de aquí? Sí, sí, ahí, 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 ahí Tirao, voy pa' allá El del árbol tirao, manco Voy a parar aquí arriba El árbol tirao Eh, Roca Hay gente a la izquierda de la derecha, chavales, eh Sí, sí Ha muerto del árbol Voy a poner de la Roca contra Ibai y Oliver Yo también Nada, nada, estoy aquí jodido ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? ¿Qué? ¿Dónde? Lo he matado, lo he matado Chavales, hay que irse de aquí, eh Vámonos, vámonos Necesito curarme, tío Han explicado un poco Ni idea, ha desaparecido Vámonos, al colegio, ¿no, Aza? Hombre, se estaba cayendo aquí, no sé Ah, que estás cayendo en medio de un combate Pues no sé, estoy preguntando Puedes caer aquí, en verde, Aza Puedes caer en verde No, llego, llego, llego al colegio Aquí, está aquí No caigas ahí, Aza Lo veo, lo veo Buenísima Buenísima Tienes luz ahí, tío Te paro aquí y te tiro humo Un tío en medio de la nada Tienes AW, eh Pa' tí, pa' tí Quédatelo todo Un tío allá que anda verde Coche Coche, coche, coche Tú tienes un AK Mierda, me han pinchado el coche, tío Me he dado la parte y no me he olvidado los goles ¿Recogida? Nos vamos Recogida Al medio, tío Un campano al medio, ¿no? Ahí hay gente, ahí hay gente Yo creo que en amarillo y verde creo que no hay gente, eh Puedes parar ahí Un coche, creo, eh Estaban al otro lado Un coche, creo Pero que no, ahí juego Hay lluvia de fuego Pero si acabo de lootearlo Tengo una grosa Hay un casco de 3 Ah, ¿sí? Claro Te lo estoy diciendo Vas a lootear el drop, venga Que aquí no hay nadie Pero que hay allí ¿Qué has dejado? Aquí hay casco de 3 Bueno, es muy rico Yo necesito casquete Yo no tengo humo Yo chalequete 23 ¿Qué? ¿Para qué necesito? No chalequeiras Pocompe, ampliado Lutar Qué ansias, eh Va a lootear Aquí hay otro casco del 3 Y un chaleco tocado Es que no tengo humo ni balas del 5 Aquí había un cadáver Verde, peña Eh, nos movemos Pillamos bordeo o algo, tío Nos van a hacer sandwiched ¿Tenéis humo para tirarme? Venga, tío, que falso que es Tu juego, tío Ahí va, ala Eh, coche, coche, coche Conecho de atrás He pinchado rueda Hola, 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 hola Está batido Buena En la broca va el colega por ahí Te muevo, eh Muévete, tío No sé dónde están Se ha ido el colega, eh Se han ido Se ha ido el colega, eh Vamos con estos, tío Otro de la casa ha tirado No lo veo ¿No lo han atropellado? Eh, estamos muy fuera Ese coche no, polífero Pillaréis el coche y pillo este, ¿vale? Le falta una rueda a este ¿Pillamos la altura de verde? ¿Pquisito ya ese...? ¿O pillamos... ¿Dónde queréis ir? Y la altura La altura del campón Cuidado Uy, uy, uy. Era el rey, ¿no? Eh, 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 chavales. Vamonos, vamonos, vamonos. Un poquito más, morlo pa'lante. Pues pongo en la piedra, va. Morlo, morlo, morlo. Chavales, la zona, venid, venid. Fase 4, eh. Y se han pinchado el coche, va. No tenemos gasolina casi, tíos. Y el coche. Aquí. No veo tú. Que pillo, tíos. Eh... ¡A esto! ¡Joder! Estamos jodidos, ¿eh? No, no, a Marillo se puede. Tira recto, tira recto. Yo no voy a hacer tres, ¿eh? Tira derecha, ¿eh? Tira izquierda, pero si va a eso es. Esa es. Sí, por aquí... Todo bien, todo bien. Greats, ¿eh? Greats de derecha. Sí, sí, mira, que disparan con... Gente en la colina, izquierda, por aquí. No. ¡Uy! ¡Han bajado! ¡Hoy, a tu! Está muerto, tío. Está muerto, tío. Ponlo, ponlo, ponlo. ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Qué buena! ¡Qué equipazo! Tío, relleno de humos esto, ¿eh? Vamos, no contáis que no pinchas, ¿eh? ¡Una con el coche! ¡Vamos, vamos, vamos! Han pinchado, tío. Estoy en el coche, ¿eh? Tío, subir, subir. Tantas botas pinchadas, tíos. Y sin gasolina, no hay gasolina. ¡Va, Hugo! ¡Va, Hugo, por favor! ¡No tienes cura, Jesús! Me estoy curando. Teníamos gente aquí arriba, ¿eh? Vaya mocha me han metido, loco. Estamos bien. Hay que pillar la colinilla, ¿eh? De aquí arriba. Y limpiamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquillémosle! ¡Uy, qué roca más rica! Son tres. ¡Ve el choro de arriba al pasar! Tengo gente aquí arriba. ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, vale, aquí es manco, tío! Sí, yo, sí, yo, sí. Voy, voy, es que, tío, no sé. Sí, sí, está bien manco. Yo, aquí me van a hacer un sándwichet, que flipas, tío. No, no, están aquí. Están aquí, chavales. Tenemos gente aquí arriba, a ver si limpio. Aquí arriba, al lado. Tenemos que subir, pues. Uno ha batido aquí conmigo. Buena. El colega está en esta roca que os marco. Al suelo, Oliver. Tengo el tres aquí, uno tumbado. Muerto. Me quieren hacer drive-by. Paran. Todos muertos, aparte. Coche, coche aquí. Uno ha batido aquí abajo. ¿Son tres? Son cuatro. Va al molo, va al molo. Otro ha batido, dos ha batido. Mi marca abajo, detrás tuya. Ya, 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 me cubro, me cubro, tranqui. Está en mi punto. Está en mi bluzzer. Otro más arriba. Buena. Lo tengo, lo tengo controlado. Muertos, muertos. Buena. En el arbol, en el arbol. Aquí. Lleva una. Muerto. Qué buena. No tengo balas, tú. ¡A zona! Vale. Va, me tengo que curar. Chavales, hay humos aquí fuera de zona. Igual tenemos gente en verde. Naranja, naranja. Han disparado antes también. A la turno. Menos mal que te la he dado a ti. Disculpa que te diga eso. Ni nada. Tirador selecto en mi marca. Muerto del tirón. Buena. Hay otro más a la derecha. Entre la caseta y la ropa. Tengo gente donde os he dicho. Entrando en zona por aquí. Mi marca es verde. Más a la derecha, me ha disparado uno. A la izquierda, a la izquierda. Yo no he estado saliendo de la cabeza. Derecha azul, tío, solo. Lo veo aquí. Cambio nivel. Lo veo. Amarillo. Le di marcado. Vale. Está ahí adentro del drop. ¿Dentro del drop? Loca. No, no, pero yo no digo eso. Yo digo hasta aquí. No, no, está bien. Le di a una, marcado. Está en la piedra. Lo han noqueado del drop, eh. Rematado. Pidad lo que podáis, tíos. Voy a coger la piedra. Yo no tengo humos. Yo tampoco. Yo tampoco. Tengo un coche. Igual me centro un poco. Marillo está fuera todavía. ¿Tiene una de atrás, naranja? Sí, es lo que te decía. Lo que tiene es azul, eh. Los que tenemos al sur son más peligrosos, eh. Sí, es lo que me están dando. Salen con humo ya. Aquí la valla uno. Nos quedan tres, tíos. Venga, va, que podemos. Son esos de... Lleva uno a uno. Marillo. Es que da uno, es que da uno. Ya le veo, ya le veo. Es mío, es mío, es mío. Muy tocado. Vale, pues también tiene revivir. Momento. Ay, no quiero. Ya está. Vamos. Ya, terrible. Ya está. Madre mía. Vamos. Madre mía, tío. Pero mira. Oh, oh, oh. Récord, récord. 35, eh. Récord. Ah, ¿no? ¿35? Sí, sí. 35 kills. Hostia. All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag